Entre 50.000 y 70.000 personas mueren al año por usar termómetros de mercurio. Mueren intoxicados por este peligroso metal líquido. De hecho, la cantidad de mercurio que hay en un termómetro es capaz de contaminar un lago de 8 hectáreas. Se trata de uno de los elementos más tóxicos que existen en la naturaleza. Por lo tanto, yo pienso que no se deberían de seguir usando los termómetros de mercurio ni todo aquello que contenga mercurio líquido. Para las embarazadas puede suponer un desarrollo anormal del cerebro en el feto, incluso riesgo de aborto, daño en los riñones, daños en la médula espinal, daños en el hígado. Por lo tanto, digamos que la ingesta de mercurio, ya sea a través de vía oral o simplemente al olerlo, produce una intoxicación muy difícil de tratar. Una intoxicación que, como ya he dicho, acaba con hasta 70.000 personas cada año. Así que, si alguna vez se os rompe algo que contenga mercurio, tened mucho cuidado de recogerlo y de tirarlo, porque si lo dejáis, simplemente el olor que genera será el responsable de vuestra muerte. El mercurio es letal y mortal. Incluso en pequeñas cantidades es capaz de matar a una persona en cuestión de pocos días. Dependiendo de la cantidad, así tardará en morir más o menos, como bien se sabe. Pero no os aconsejo morir así, porque es una de las muertes más desagradables. En fin, el termómetro de mercurio tiene que dejar de usarse ya y tiene que usarse el termómetro electrónico que no causa ningún daño y que también es capaz de medir la temperatura con la misma precisión. Gracias por ver el video.